Bienvenidos, Cristian y Jorge, ¿cómo están? Bien, bien, bien. ¿Bien? ¿Despiertos? Con un poco de gastritis. Ay, 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 como de costumbre. Bueno, genial. Ya saben cómo vamos a ir haciendo el panel, el conversatorio. Así que, si les parece, vamos arrancando ya hablando acerca de la Deidad del Espíritu Santo y cuál es la posición que toma el Espíritu Santo en la Trinidad. ¿Está bien? Adelante. Antes me gustaría dar una pequeña introducción acerca de la importancia de discutir este tema en primer lugar. ¿Por qué en primera instancia se hace un congreso que tenga que ver con el Espíritu Santo? Y es que si nosotros analizamos un poquitito la historia de la Iglesia, la historia, nos vamos muy para atrás, para atrás, para atrás, vamos a darnos cuenta de, como decía el teólogo y escritor Francis Chan, Él es la persona olvidada de la Trinidad. Esa es la realidad. Si analizamos, por ejemplo, el credo apostólico, que es el credo más antiguo de la Iglesia cristiana, se remonta ya por el siglo II, muy recientemente después de la muerte de los apóstoles, solamente hay una frase que se le dedica al Espíritu Santo. ¿Conocen el credo? Me imagino. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, bla, 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 bla. Creo en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor, que fue conseguido por obra y gracia del Espíritu Santo, etc. Y después, ¿qué se dice al Espíritu Santo? Creo en el Espíritu Santo. Eso es todo. Es todo lo que se dice acerca de la tercera persona de la Trinidad. El siguiente credo, o la siguiente confesión más importante, es el credo en Isea 325, la misma cosa. Se habla un montón de cosas que tengan que ver con el Padre, la primera persona de la Trinidad, un montón de cosas que tengan que ver con el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, y casi nada del Espíritu Santo. Y creo en el Espíritu Santo, dador de vida. Hasta ahí. Y en este mes, que es el mes de la Reforma Protestante, entendemos que el énfasis de los reformadores era la soteriología, la salvación, la justificación por fe, y no vemos casi nada acerca de la obra del Espíritu Santo también. Esa es una realidad. De hecho, ustedes que son teólogos van a notar que en los libros de teología sistemáticas clásicas, los antiguos, los clásicos, van a ver que no tienen una sección dedicada al Espíritu Santo. Es teología propia al Padre, cristología al Hijo, y después ya se habla de la salvación, se habla de Satanás, se habla de la escatología al final de los tiempos, y no hay una sección dedicada al Espíritu Santo. Son pocos los libros que hablan de lo que es la neumatología, que es justamente el estudio de la doctrina de la persona del Espíritu Santo. Así mismo, así mismo. Y es debido a eso, a esa falta de doctrina, de sistematización doctrinal, que empezaron a ocurrir los abusos, Cristian. O las distorsiones, los extremos en torno a la persona del Espíritu Santo. Por un lado, tenemos a los ultra, hiper, mega carismáticos. Me viene a la mente los rabacucus, por ejemplo, que no sé si conocen esa comunidad, pueden buscar en YouTube, y van a darse cuenta que es puro show, movimiento, lengua, saltar, bailar, un montón de cosas. Los abusos. Y por el otro extremo, tenemos a los que básicamente anulan el mover del Espíritu Santo. O sea, tenemos dos extremos, porque no ha existido históricamente, por lo menos, un equilibrio bíblico e histórico que nos enseñe lo que hoy queremos analizar, que es el ministerio del Espíritu Santo. Porque hay un paréntesis nomás, para que la iglesia no se asuste, porque alguno va a decir, ¿por qué en el credo de los apóstoles no se le menciona mucho al Espíritu Santo? Uno estará pensando, o sea, que parece ser que no creían en su deidad. Bueno, en realidad no. Los credos y las confesiones que se hicieron históricamente en la iglesia eran respuesta al contexto en que se encontraban. Normalmente surgía una herejía, por ejemplo, acerca de la Deidad de Jesucristo. Entonces había que responder, Él es verdadero Dios, Él es verdadero hombre, y cuestiones así. Pero resulta ser que en esos tiempos específicos, al menos de lo que mencionó Jorge, no había una disputa o una controversia hacia la persona del Espíritu Santo, y por ende no enfatizaban mucho ellos su deidad. Pero estaban plenamente convencidos, según la revelación de la Escritura, ya de los apóstoles también, que ellos les consideraban como la tercera persona de la Trinidad. Y de hecho podríamos decir que pasaba tan desapercibida la persona del Espíritu Santo que no era ni siquiera el eje de las controversias. Si agarramos un libro de historia del cristianismo como el de Justo González, que lo pueden conseguir allá en Reflexión, por ejemplo, ustedes van a ver un título, una sección que dice Controversias Cristológicas. Es decir, lo que se discutía todo el tiempo era la persona del Hijo, la persona del Hijo, la persona del Hijo, y el Espíritu Santo medio que ligaba los rebotes de las herejías, por así decir, pero no era ni siquiera el centro de discusión, ni siquiera de los herejes, como estaba diciendo Cristian. Entonces lo que queremos hacer y lo que se está diciendo todo el tiempo en este Congreso es recuperar el énfasis porque si realmente entendemos lo fundamental que es el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en la Iglesia, vamos a darnos cuenta de que negar al Espíritu Santo es una herejía y vivir sin el énfasis adecuado del Espíritu Santo es una tragedia, como decía un teólogo. El verdadero desafío es entonces el equilibrio y vemos cómo desde los primeros días de la Iglesia los creyentes intentaron buscar, entender quién es la persona del Espíritu Santo y qué papel juega el Espíritu Santo en la vida cristiana y vemos que esto no solamente afecta a los cristianos en su relación con Dios sino también en cómo viven y experimentan su fe porque sabemos nosotros que como cristianos al igual que los no cristianos tenemos problemas, ¿verdad? Es una mentira y una falsedad de que al venir a Cristo la vida va a ser una vida color de rosas. Entonces, cómo nosotros vivimos o cómo entendemos al Espíritu Santo en nuestras vidas va a ser determinante para saber cómo nosotros vamos a afrontar tales o cuáles dificultades. Si nosotros desplazamos al Espíritu Santo y simplemente tenemos un concepto teórico de que sí, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad pero no vivimos, no experimentamos su poder, no vamos a poder tener vidas de victoria en este peregrinaje que el Señor nos ha permitido. Y para tocar el tema de la Deidad del Espíritu Santo como está diciendo Cristian, eso era algo que estaba clarísimo en los primeros siglos de la Iglesia. La Deidad del Espíritu Santo lo podemos ver incluso en su nombre propio como está diciendo el Pastor Fede en su prédica, él no es un ruaj que está aislado, él no es un mero vientito o un espíritu en minúsculas o una fuerza impersonal, no, él es el ruaj Elohim, es decir, es el Espíritu de Dios, por ende tenemos una evidencia de que es un ser personal y que está arraigado de forma muy íntima a la divinidad, de hecho, entender la divinidad del Espíritu Santo surge después de entender correctamente la doctrina de la Trinidad y ¿qué es la doctrina de la Trinidad? La doctrina de la Trinidad es la afirmación bíblica de que existe un solo Dios pero ese Dios subsiste o en ese Dios coexisten tres personas distintas, tres personalidades distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La palabra Trinidad aparece a partir del siglo II con Tertuliano, no aparece en la Biblia pero el hecho de que no aparezca en la Biblia no quiere decir que no sea bíblica, el concepto es bíblico, el término Trinidad sencillamente se acuña para describir verdades bíblicas que ya están ahí y Tertuliano decía bueno Dios es uno en esencia en un sentido y es tres en personalidad lo cual es en otro sentido y no es una contradicción contradicción sería decir que Dios es una persona y tres personas al mismo tiempo o decir que Dios es un Dios y tres Dioses al mismo tiempo en realidad lo que se está diciendo es que Dios es uno en un sentido y tres en otro sentido y siempre se usa el ejemplo del triángulo el triángulo es una sola figura geométrica pero que consta de tres ángulos es decir es uno en un sentido y es tres en otro sentido es un misterio obviamente porque acá en nuestra vida terrenal no tenemos ningún ejemplo pero entendemos como decía Arce Sproul la mente finita no puede comprender al Dios infinito en su totalidad es algo que tenemos que aceptar por fe y dos evidencias donde las palabras de Dios encontramos al menos ahora me estoy acordando de estas dos donde se destaca la persona el Espíritu Santo que no es una fuerza es una mera energía como algunos lo quieran a entender es que Efesios 4.30 habla claramente que podemos entristecer a la persona del Espíritu Santo y ahí en ese contexto mismo da diferentes pecados que pueden llegar a entristecerlo y también en Primera de Corintios 12 habla claramente que él tiene voluntad dice porque ahí Primera de Corintios 12 dice claramente que él según su voluntad le da los dones espirituales a cada miembro de la iglesia dice al cuerpo de Cristo ahí entonces estamos viendo como persona ya se le revela la palabra de Dios eso es muy importante verlo tenemos el ejemplo Ananías y Zafira también cristiana en el libro de los hechos nosotros vemos que Ananías y Zafira mienten a los apóstoles y cuando se enfrentan al apóstol Pedro Pedro le dice no has mentido a los hombres sino a Dios y luego aclara no me has mentido a mí sino que has mentido al Espíritu Santo acá tenemos dos cosas en primer lugar para vos mentirle a alguien necesitas que la otra persona sea un ser personal vos no le puedes mentir a tu heladera a tu ventilador a tu microondas se le miente a otra persona por ende si hay una mentira hacia el Espíritu Santo se asume que se le miente a una persona y en segundo lugar Pedro le vuelve a aclarar y le dice has mentido no a los hombres sino a Dios entonces a la persona que se le está mintiendo que es el Espíritu Santo según Pedro es Dios tenemos una evidencia clarísima en el libro de hechos de que él es en ese sentido Dios y después obviamente por las obras que hace si vemos desde Génesis hasta Apocalipsis el Espíritu Santo crea regenera se le atribuye omnipotencia se le atribuye omnisciencia todas las cualidades que se supone que solamente Dios debería tener y si el Espíritu Santo lo tiene entonces afirma que él es Dios yo me imagino yo me imagino a los discípulos luego de la muerte de Cristo y la gran alegría que habrán tenido cuando resucita Jesucristo pero de vuelta el desconsuelo no sé si está bien dicha la palabra cuando se enteran de que de vuelta el Padre iría les dejaría la tristeza yo me imagino ese momento pero él le dice no se preocupen yo les enviaré a un Espíritu consolador y no hagan nada hasta que él venga así como estuvimos hablando en los días anteriores muchas veces dejamos de lado a la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y hacemos cosas y hacemos o nos conducimos en la vida siendo cristianos entendiendo todas estas verdades pero dejándole de lado a él y tomamos nuestras decisiones del día a día sin tenerle en cuenta al Espíritu Santo es como que parece ser que cuando vamos a tomar grandes decisiones para nuestras vidas como casarnos cambiarte de trabajo lo que fuese ahí parece que es como lo que recién le tenemos en cuenta pero no en el diario vivir o sea la Biblia dice que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria de Dios entonces yo tengo que preguntarme siempre en cada situación por más pequeña que sea ¿al Espíritu Santo le agrada? ¿a Dios le agrada esto? esa es la pregunta que tengo que hacerme entonces vemos ya ahí como el Espíritu Santo es consolador y el Espíritu Santo también es guía el Espíritu Santo inspiró las escrituras y no solo eso sino que nos guía a nosotros para poder comprender las verdades de las escrituras y no solo eso porque dice que en ese proceso de santificación el Espíritu Santo mismo pone en nosotros el querer y el hacer según su buena voluntad para que nosotros podamos ejecutar en obediencia lo que hemos orado y lo que hemos aprendido de esas escrituras o sea vemos como el trabajo del Espíritu Santo es integral desde antes de que nosotros naciésemos inclusive ¿verdad? y algunos comentan justamente que esa palabra consolador quizá no sea la palabra más adecuada porque enseguida no viene a la mente alguien que nos trae consuelo de nuestras tristezas aflicciones pero la palabra paracleto es el que ayuda como dijiste el que guía el que defiende el que aboga a favor de los creyentes entonces es muy glorioso ver que como dijo Jesús yo no le voy a dejar solo les conviene luego de hecho que me vaya porque ahí va a venir el Espíritu Santo que ahora a ustedes le va a guiar ahora el Espíritu Santo le va a ayudar a ustedes y ahí empieza lo que es el libro de hechos el libro de hechos es fascinante si alguien quiere aprender más sobre la obra de la persona del Espíritu Santo tiene que leer los 28 capítulos de hechos porque ahí vemos como es la dinámica del obrar del Espíritu Santo yo hago así un análisis general digo de toda la iglesia de Cristo en general hasta me atrevo a decir que muchas veces nosotros estamos súper mega estructurados y que perdimos quizá esa esa libertad si podríamos decirlo de esa manera o ese deseo que el Espíritu Santo obre en medio de nuestras iglesias en medio de nuestros cultos no es que esté mal el orden no es que esté mal la estructura pero veamos nomás el libro de hechos como el Espíritu Santo de repente daba palabra a una persona y ya daba testimonio entonces que necesario nuevamente que como iglesia ya que hay tantas iglesias acá representadas pensemos y reflexionemos otra vez sobre eso no será que nuestro énfasis está centrado en el Dios Padre en el Dios Hijo nomás y qué pasó del Dios Espíritu Santo en la tercera persona de la Trinidad no será que nuestras iglesias nuestra liturgia nuestros cultos están súper mega estructurados ya que nos damos lugar a que el Espíritu Santo pueda dar una palabra fresca que pueda darse en ese momento por medio de una de las personas la congregación yo veo eso en hechos que como constantemente va obrando hablando el Espíritu Santo y ese mismo sentir yo creo que es necesario para el día de hoy totalmente citaron el texto de Jesús cuando él habla del otro consolador en justamente como dijo Cristian la expresión consolador es para cleto en griego y es básicamente una expresión jurídica lo que Jesús está diciendo ahí va a venir un abogado defensor igual a mí dicen los teólogos que cuando Jesús dice otro consolador la expresión griega que quiere Jesús dar a entender ahí según se escribió en el Nuevo Testamento es otro igual a mí o otro de la misma especie por lo tanto si Jesús como segunda persona de la Trinidad es Dios y tiene todas las cualidades de Dios él está dando a entender nuevamente ahí que el que viene a reemplazar su ministerio terrenal es alguien igual a él divino como él que tiene las mismas cualidades que él y que viene a darle continuidad a aquello que Jesús empezó cuando él estaba acá en esta tierra y fíjate lo siguiente Cristian y Víctor esto es fascinante si lo entendemos Jesús después de resucitar se le aparece a María Magdalena María Magdalena le quiero obviamente dar un abrazo y Jesús le dice déjame ir a mi padre porque si yo no me voy el consolador no va a venir te conviene a vos que yo ascienda a mi padre ahora la pregunta es ¿a quién de ustedes les gustaría o les encantaría mejor dicho valga la expresión vivir con el Cristo resucitado ahora mismo acá presente Cristo resucitado se manifiesta en medio de nosotros y te va a acompañar durante toda tu vida ¿a quién le gustaría vivir dentro de esa oferta? todos ¿verdad? nos encantaría eso pero ¿saben qué dice Jesús? les conviene que yo no esté con ustedes físicamente hay algo mejor que el que yo esté con ustedes físicamente y que es el consolador que está en ustedes y está con ustedes esto es extraordinario si lo entendemos bien Jesús básicamente está diciendo que el tipo de relación que vos hoy podés tener con Dios a través del Espíritu Santo es mejor que el tipo de relación que pudiste haber tenido estando con Jesucristo físicamente y es muy interesante Jorge como Jesús mismo habló ya hizo varias referencias en su ministerio hacia la persona del Espíritu Santo donde decía que vamos a ser bautizados en el Espíritu Santo ríos de agua viva van a estar dentro de ustedes el Espíritu Santo les va a guiar a toda la verdad refiriéndose a la palabra el Espíritu Santo dice que le va a guiar a Cristo también dice claramente entonces ahí como que Jesucristo ya antes de partir en la ascensión ya le está enseñando a los apóstoles miren esta va a ser la obra que va a hacer el Espíritu Santo en ustedes entonces no le dejó desamparados a ellos totalmente totalmente algo que sería lindo también en aclarar Cristian es esa transición que se dio entre el obrar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y el obrar del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento donde hay mucha mucha confusión hay unas personas que creen que recién en Pentecostés parece que el Espíritu Santo desciende pero vemos ya en Saúl en David podemos explicar un poco de esa diferencia esa presencia temporal de ungimiento a un rey por ejemplo si podemos dar esa diferencia con respecto a lo que hoy día hace el Espíritu Santo posterior al Pentecostés en cuanto a la venida del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento a los reyes los profetas normalmente en ese antiguo pacto la obra la presencia del Espíritu Santo en ellos era muchas veces temporal aparentemente así se enseña que dependía también de la obediencia que ellos tenían y el Espíritu Santo venía en ellos con el propósito de que ellos puedan cumplir una función específica por ejemplo el libro de jueces se levantan los jueces los libertadores Sansón por ejemplo y venía la persona el Espíritu Santo de manera especial sobre ellos y le daba la capacidad la fuerza de guiar al pueblo de Israel pero es muy interesante en el Antiguo Testamento que cuando no cumplían también con lo que el Señor les mandaba les abandonaba dice el Espíritu Santo y por ende ellos perdían la capacidad de hacer lo que se le había encomendado por ejemplo a Sansón se le corta el cabello que era una señal de su consagración y una manera de señalizar también que ya el Espíritu Santo luego le abandonó y ya no pudo ejercer su función entonces en el Antiguo Testamento ya vemos ya la manera de obrar el Espíritu Santo en ese sentido pero que importante esto no podemos ya hacer toda una teología del Espíritu Santo basado en el Antiguo Testamento porque ahí vamos a cometer grandes errores porque acuérdense que el Espíritu Santo también forma parte de la revelación progresiva que Dios hace de sí mismo en la palabra entonces hay que acudir necesariamente ya de Génesis vemos su presencia y su persona pero se va mostrando de manera mucho más clara en el Nuevo Testamento John Stott decía para entender el obrar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y reconocer el tremendo regalo que tenemos ahora en el Nuevo Pacto tenemos que entender la distinción si lo hacemos bien vamos a valorar muchísimo la unción y el derramamiento y la dispensación que hoy vivimos con el Espíritu Santo John Stott describía el obrar del Espíritu Santo de la siguiente forma él se limitaba a sí mismo en su intensidad y extensión esa es la limitación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento en su intensidad ¿por qué? porque el Espíritu Santo no era permanente en las personas del Antiguo Testamento David cuando peca y leemos el Salmo capítulo 51 David le ruega a Dios que no aparte de él su Santo Espíritu tenemos el caso de Saúl y muchos otros que vemos el ejemplo de cómo el Señor les abandonaba retrayendo su Espíritu Santo nuevamente y luego tenemos en su extensión o sea el Espíritu Santo en el periodo del Antiguo Testamento se limitaba netamente a tres oficios bíblicos el rey que era ungido por el Espíritu Santo el profeta que era ungido por el Espíritu Santo y el sacerdote que era también ungido por el Espíritu Santo y de vez en cuando vemos acepciones con por ejemplo líderes militares como tenemos en el caso de los jueces pero fíjense quienes no recibían la unción del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no lo recibían los gentiles salvo algunas excepciones no lo recibían los niños los jóvenes no lo recibían tampoco las mujeres en el periodo del Antiguo Testamento salvo algunas excepciones pero ¿qué es lo que vemos en el Antiguo Testamento? una promesa y acá entra Joel 2.31 en escena ahí es donde el Señor promete que a través de Cristo en la institución del nuevo pacto Él va a derramar su Espíritu sobre toda carne por eso es importante la expresión toda carne ¿qué quiere decir eso? ahora el Señor ya no va a limitar el derramamiento de su Espíritu ahora va a derramar y te lo aclara Joel sobre vuestras mujeres sobre los ancianos sobre los jóvenes toda carne judíos y gentiles soñarán sueños algunos incluso sobre los esclavos que eran los más bajos de la sociedad en aquella época ahora en el periodo del Nuevo Testamento a partir de Pentecostés el Espíritu Santo se derrama sobre todo aquel que cree en Cristo ese es el beneficio de la obra de Cristo en la cruz y es extraordinario entender esto Cristian y Víctor porque el que bautiza con el Espíritu Santo el que derrama el Espíritu Santo es el primero que fue bautizado con el Espíritu Santo también que es Jesús cuando Juan el Bautista ve a Jesús en el Jordán preparado para ser bautizado el Espíritu Santo le habla a Juan el Bautista y le dice aquel sobre quien veas descender el Espíritu Santo ese es el que bautiza con el Espíritu Santo ahora por la fe en Cristo dice Pablo en Galatas 4 todos nosotros podemos recibir ese don que recibían los hombres de Dios y todas las personas los siervos de Dios de antaño es una gloria Cristian y Jorge entonces vemos que uno de los papeles fundamentales del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es la regeneración o lo que normalmente le llamamos el nuevo nacimiento y yo recuerdo antes de llegar a la iglesia cristiana yo me imaginaba cuando tenía compañeros o amigos así cristianos decía en tu iglesia pero no te permiten ir a tal concierto o hacer tal cosa entonces yo imaginaba que una vez estando en ese lugar vos ya no podías hacer era como una restricción pero grande fue mi sorpresa que cuando yo llego a Cristo el Espíritu Santo empezó a cambiar mi corazón las cosas que antes tanto amaba y las cuales tanto me deleitaba dejaron de gustarme o si me generaban cierto placer ya tenía yo al Espíritu Santo que me contristaba y decía epa esto le desagrada a mi Dios yo no puedo avanzar con esto y ahí me acuerdo de José en Egipto por ejemplo y es tremendo lo que hace el Espíritu Santo como cambia el corazón de las personas le da esa nueva vida en Cristo y este proceso es vital para la salvación y posteriormente a eso viene el proceso de la santificación verás si pudiéramos dividir la santificación en tres grandes partes hay un teólogo que lo hace de manera muy interesante él le llama las tres P porque dice que Cristo cuando creímos en él y nos arrepentimos de nuestros pecados él dice que pagó el precio por nuestra culpa entonces vemos que en la cruz de Cristo nuestros pecados fueron pagados o sea básicamente de alguna manera fue una salvación en donde se pagó el precio a partir de ahí empieza un transitar con el Espíritu Santo en donde ahí hacemos un equipo y eso lo hizo el Espíritu Santo de hecho y a partir de ahí es como que ya hacemos un equipo con el Espíritu Santo dice que él pone el querer y el hacer según su buena voluntad nos da esa aptitud espiritual para creer en él y ahí podemos ejecutar entonces en obediencia y dice que cada día de nuestras vidas ya siendo cristianos estamos siendo salvados de la segunda P del poder del pecado primero fuimos salvados en la cruz de la paga del pecado día tras día estamos siendo salvados del poder del pecado en nuestras vidas porque la Biblia dice que antes éramos hijos del diablo ahora somos siervos de Dios hemos pasado de las tinieblas a la luz admirable de Cristo y el pastor Federico habló ayer acerca de que cuando estemos en la presencia del Señor o cuando en la segunda venida de Cristo de alguna manera lo que va a determinar la diferencia entre alguien que creyó y no creyó al final es el Espíritu Santo en nuestras vidas porque el Señor se va a tener en cuenta de que el Espíritu Santo estamos revestidos del Espíritu Santo y ahí cuando estemos en la presencia del Señor Él nos promete cuerpos glorificados y en última instancia seremos ya completamente salvados de la presencia del pecado entonces eso es lo que el teólogo le llama las tres P primero fuimos salvados de la paga del pecado día tras día estamos siendo salvados del poder y del dominio del pecado porque aunque luchamos contra una naturaleza pecaminosa el Espíritu Santo ya está ahí antes teníamos una sola opción ser arrastrados por la corriente de este mundo y caer en la tentación mas hoy tenemos dos opciones siendo cristianos y desobedientes rechazar la voz de Dios la voz del Espíritu Santo o actuar en consecuencia y ser obediente rechazar a la tentación día a día es nuestra lucha hasta que finalmente seremos completamente librados de la presencia del pecado estamos hablando de un regalo tremendo y poderoso hermanos queridos Víctor estaba pensando cuando vos decías eso cuando vos te convertiste tenías convicción de pecado en vos yo siempre le digo esto que es necesario conocer el ministerio que tiene el Dios Padre el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo un solo Dios compuesto por tres personas como normalmente lo formulamos porque yo siempre pienso de esta manera que necesario es saber que es lo que hace el Padre que es lo que hace el Hijo que es lo que hace el Espíritu Santo te pongo un ejemplo cuando estás orando por ejemplo no vas a decir gracias Padre porque moriste por mis pecados no fue el Hijo el que murió por tus pecados o gracias Espíritu Santo por que puede ser por le atribuir algo que necesariamente no lo hace pero si tenemos bien claro supongamos que oras de la siguiente manera gracias Padre por amarme por enviar a Cristo a morir por mi gracias Jesucristo por tu sangre que derramaste a mi favor y gracias Espíritu Santo porque vos me estás guiando ahora me estás santificando gracias Espíritu Santo porque yo tengo convicción de pecado estoy viendo de manera más clara esto gracias Espíritu Santo porque me das valentía ahora de testificar y ahí te das cuenta que cuando tenemos bien claro cuál es el obrar o el ministerio de cada persona de la Trinidad vamos a dirigir nuestras oraciones también de una manera adecuada y yo estoy convencido que vamos a disfrutar de una mayor y una comunión más cercana mejor dicho con nuestro Dios eso es fundamental y a eso ya me lleva le tiro también a usted la pregunta hay esa idea supuesta idea que hay por ahí que no hay que orar al Espíritu Santo y usted que dice yo estoy en desacuerdo con eso yo también estoy en desacuerdo quería nomás sumar Cristian a lo que estás diciendo añadiendo nuevamente la importancia fundamental que el Espíritu Santo tiene porque siempre repite todo lo que yo digo en otras palabras el tema que estudiamos del mismo material hermanos queridos en realidad lo mejoro un poquitito bueno si ustedes niegan si las personas niegan al Espíritu Santo básicamente niegan el Evangelio de ahí vemos la importancia fundamental que tiene por eso el Espíritu Santo la persona del Espíritu Santo y su obra forma parte de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana si vos negas la obra del Espíritu Santo estás negando la obra de la regeneración estás negando la obra de la santificación estás negando en su obra creativa recreativa entre otras cosas más o sea estás negando la salvación básicamente por eso las personas que niegan o las comunidades religiosas que niegan la persona del Espíritu Santo el obrar del Espíritu Santo no entran dentro de la fe cristiana histórica conforman lo que conocemos popularmente como sectas los testigos de Jehová al negar que el Espíritu Santo es una persona y afirmar netamente que es una fuerza y que el Hijo también es un ser creado por Dios entonces ellos básicamente no forman parte de la fe cristiana histórica auténtica de ahí la importancia fundamental como estuvieron mencionando Cristian y Víctor ahora el tema de orar al Espíritu Santo orar a Dios es una prerrogativa divina solamente a Dios podemos orar adorar dirigirnos en oración la pregunta tenemos que hacernos en ese sentido es ¿el Espíritu Santo es Dios? sí ya está respondido y la confesión más importante de la iglesia cristiana la confesión de Nicea 325 o la versión en Constantinopolitana que es la que viene después aclara y dice Padre, Hijo y Espíritu Santo son dignos del mismo honor y la misma adoración por ende cuando adoramos a Dios u oramos a Dios podemos adorar al Dios trino a las tres personas de la Trinidad y así también orar al Dios trino a las tres personas de la Trinidad y cuando Jesús enseña de Mateo 6 oren de esta manera Padre Nuestro yo considero que Jesús no tiene la intención de decirnos de decir solamente al Padre hay que orar yo creo que sería ya una interpretación hiper literal ya del texto en el sentido que ya está excluyendo a la persona del Espíritu Santo yo creo que esa no era la intención sino que si oramos al Espíritu Santo lo hacemos porque deduciendo claramente lo que la palabra ya nos enseña que es Él es Dios Sí y aparte bueno y Cristian complementando un poco lo que decís es entender también que esta preciosa oración que el Señor nos regaló la del Padre Nuestro es un modelo a seguir no significa como decir que tengamos que limitarnos exclusivamente a orar al Padre yo no sé si tendríamos tiempo un poco de repasar la historia porque estamos un poco de tiempo creo que vamos a pasar nomás me gustaría que podamos hablar un poco Cristian, Jorge acerca de los dones del Espíritu Santo los dones espirituales del Espíritu Santo cómo podemos tener un sano equilibrio con los dones del Espíritu Santo del don de sanidad del don de profecía el don de lenguas el don de interpretación si podemos avanzar con eso sería interesante esta es la parte que creo que la mayoría está esperando esta es la parte controversial bueno les comentamos una pequeña pausa comercial vamos a estar dentro de un rato en 15 minutos vamos a estar teniendo algunas preguntas también más o menos a las 11 y media así que vamos a tener unos 10 minutos de preguntas y respuestas a ver dónde ustedes dos van a estar contestando no sabía ahí ya le comprometí bueno avanzamos entonces dones espirituales qué podemos decir los dones espirituales Cristian bueno primero que nada que muchos están de acuerdo la mayoría de los estudiosos están de acuerdo que en la Biblia no hay una lista exhaustiva donde te dicen solamente estos son los dones espirituales y no hay más otros sino que Pablo de alguna manera ponía listas ustedes van a ver en Efesios 4 Romanos 12 y Primera de Corintios 12 donde hacen listas diferentes hacen diferentes orden pero sí obviamente son dones que él habla allí pero dando a entender que podría haber otros dones y bueno hay que partir partiendo de esa base hay que partir de la siguiente manera también que probablemente podemos categorizar de tres maneras están los dones que pertenecen al don de la palabra por ejemplo ese es el que tiene don de sabiduría don de enseñanza de conocimiento después otra categoría que podríamos decirle el don de liderar el don el que tiene aquí el don de administración como dice 12 es 28 Primera de Corintios o el don de liderar liderar también lo que tiene liderazgo eso es un don espiritual también y después está el don que se categoriza como el don de obras ahí entra el don de misericordia el don de servicio el don de ayuda entonces que fundamental ya es partir de que en la Biblia cuando se habla de dones espirituales no está hablando solamente de aquel que tiene el don de la palabra eso es algo que yo digo pero hasta el día de mi muerte voy a decir porque demasiado recontra enfatizamos que el que sabe enseñar y predicar es el que tiene los dones espirituales más o menos el que sabe cantar eso es algo que tienen los dones espirituales tenemos diversos dones espirituales partilla de esa idea diversidad de dones no son algunos no más y la palabra claramente dice que dice que se le da a cada miembro dice es la manifestación del espíritu para provecho de lo demás entonces cada creyente tiene uno o más dones espirituales sí o sí sí o sí o sea sí o sí por lo menos uno tenemos ¿verdad? sí o sí amén y entonces la pregunta no es si tenés o no tenés dones espirituales si sos creyente ya tenés ya y ahora lo importante es que vos sepas cuáles son esos dones espirituales y que vos ejerzas esos dones porque son para el beneficio de aquel que está a tu lado claramente habla la primera de Corintios 12 que es para el provecho de los demás entonces es importante partir de esa idea de la categorización que existen los dones espirituales y dentro de toda esa categorización están algunos dones que se denominan dones milagrosos extraordinarios como le llaman algunos donde entra el don de lengua el don de profecía el don de revelación y ahí Jorge va a entrar en ese tema sí algo importante que hay que señalar antes es que el hecho de que haya abusos referente a los dones espirituales no quiere decir que los dones espirituales sean malos creo que si Satanás ha sido astuto él ha implementado abusos en cuanto a ciertos temas y eso hizo que a la iglesia cristiana parezca que le dé miedo hablar de ese tipo de cosas por ejemplo el dinero y la prosperidad hay tantos abusos acerca de por ejemplo el evangelio la teología de la prosperidad y ahora se menciona prosperidad o dinero en la iglesia y todo el mundo se escandaliza parece como que estamos heridos o traumatizados cuando que en la palabra de Dios se habla muchísimo de ese tema porque lo pone al dinero como un Dios en minúscula que podría llegar a competir con el Dios único y verdadero que claro pero no es malo esencialmente el dinero como tal lo mismo pasa con el sexo por ejemplo la sexualidad creo que la sociedad hipersexualizada la pornografía allá afuera ha pervertido tanto esa expresión que cuando desde los púlpitos o desde los disipulados se habla acerca de eso todo el mundo se escandaliza se cohibe lo mismo pasa en este caso con los dones espirituales ha habido tanto abuso Satanás de alguna forma ha distorsionado ese concepto ha metido ideas falsas en la mente de las personas y ahora la iglesia se retrotrae y parece que se cohibe todo cuando se habla de este tipo de cosas pero en realidad es un tema bíblico y es un tema fundamental y está muy arraigado a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario la escritura dice quien es el que bajó hablando de Cristo sino también el que subió a los cielos llevó cautivo a la cautividad y entregó dones a los hombres que significa eso que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario le dio a él la potestad de derrochar sus dones hacia la iglesia como bien le parece y como le plazca da la idea básicamente que Cristo muere por la iglesia ascienda a los cielos y uno de sus ministerios y muestras de amor hacia la iglesia es que derrocha sus dones y la unción del Espíritu Santo hacia sus hijos o sea sí o sí tenés dones espirituales y lo podemos categorizar en dos grandes grupos en primer lugar están los dones conocidos como los teólogos denominan ordinarios o naturales y los dones extraordinarios y los dones sobrenaturales son dos categorías ¿cuáles vendrían a ser los dones ordinarios como por ejemplo predicar servir enseñar misericordia administración mayor por lo mía todos esos son dotes espirituales que el Señor te otorgó en su soberanía y en esa categoría por lo menos todos acá entramos todos acá y luego tenemos los dones sobrenaturales que ya no tienen una explicación natural ¿cuáles vendrían a ser? por ejemplo el don de sanidad el don de milagros y en algunos casos el don de profecía como tenemos el ejemplo del libro de Hechos de Ágabo que básicamente le dice a Pablo lo que le va a pasar si es que se va y predica en Roma eso no tiene una explicación naturalista que alguien te anuncie lo que va a pasar y pasa no tiene una explicación naturalista entonces entra en la categoría de dones extraordinarios y nuevamente señalo lo que dice Cristian muchas veces hacemos doctrina del catálogo de dones espirituales que Pablo hace por ejemplo en primera de Corintios capítulo 11 en adelante Pablo habla de los dones espirituales y la gente hace una especie de lista exhaustiva estos son los dones estos son los dones que tenemos que buscar en este orden no Pablo sencillamente está tirando dones que en ese momento le venían a la mente y como decía Cristian hay diversidad de dones diversidad alguien puede tener un don y justo no encuentra su don en la lista que Pablo da híjole yo no tengo ningún don no no tranquilo no 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 ese es el punto Pablo no está tratando de dar una lista exhaustiva y determinante y vos sí o sí tenés que entrar en esa categoría y sí o sí tenés que pedir alguno de esos dones no 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 va por ahí el punto ahora la clave es esta Cristian y acá John MacArthur un pastor que yo admiro bastante pero tristemente estoy en desacuerdo con él en un punto porque él cree en el cese no de los dones espirituales en general sino de los dones extraordinarios para MacArthur los dones extraordinarios o los dones sobrenaturales cumplieron una función que se limita al establecimiento de la iglesia y al cierre del canon MacArthur dice ya los dones sobrenaturales han logrado lo que tenían que lograr por ende ya no son necesarios en la actualidad yo creo que como decía comparto comparto contigo esa postura de estar en contra de eso porque yo creo que el Espíritu Santo sigue teniendo un propósito en la misión de la iglesia es el Espíritu Santo el que nos impulsa en esa misión de la iglesia vemos por ejemplo en el libro de Hechos como el Espíritu Santo capacitó a los discípulos para ser testigos del evangelio en todo el mundo nosotros sabemos que si nosotros no le predicamos a alguien la Biblia dice que Dios puede hacer que las piedras hablen pero a Dios le plació que por medio de la locura de la predicación la gente se convierta entonces claramente sabemos que cuando decimos don del Espíritu Santo sabemos que es un regalo pero un regalo en que sentido un regalo en que Dios utiliza nuestras vidas como un canal pero la obra es suya el poder es suyo nosotros no somos nada somos portadores de ese don de ese regalo y la obra es total y enteramente del Espíritu Santo entonces cuando un amigo está enfermo cuando un conocido está enfermo yo puedo ir al hospital a orar en fe conociendo el poder sobrenatural de mi Dios orar por esa persona imponer las manos y esperar de que si es la voluntad del Señor Él lo va a hacer de que yo no soy un secretario de Dios para decirle Señor haz esto ahora sino que yo reconozco que mi Dios tiene el poder para hacerlo y tengo la fe y tengo la confianza en que Él lo puede hacer si es que es su voluntad y si es que la sanidad de esa persona es el propósito de Dios para esa persona en ese momento y el famoso conocido D.A. Carson dice lo siguiente sobre ese don de la sanidad Él se va al hospital y las personas reciben sanidad ¿cuál sería el abuso en ese sentido? institucionalizar ya su ministerio acá Víctor es el sanador entonces vengan para el fin de semana de sanidad en la iglesia porque Víctor va a estar presente ahí ya se comete ya el abuso porque ya se centra en la persona nuevamente pero vemos que estos dones también el Señor da de manera espontánea también para cada caso para cada momento en este caso específico y quiero entrar en el don de lenguas también en Hechos 2 vemos que como dijo el pastor Fede vino el Espíritu Santo hablaron lenguas pero ahí claramente enseña la palabra que se refiere a idiomas humanos no más claramente Hechos 2 estamos hablando de Hechos 2 otro idioma porque entendían según su idioma dice pero nos vamos a 1 Corintios 14 y Pablo ya aparentemente ya no estaba hablando de ese mismo de esas mismas lenguas sino que estaba hablando ya de un lenguaje espiritual que dice que habla misterios se edifica a sí mismo dice en Hechos 2 vemos que es para testificar de Cristo a otros pero acá en 1 Corintios 14 es para edificación propia y entonces el don de lengua el don de lengua espiritual en 1 Corintios 14 es para alabanza para gratitud para adoración a Dios y vemos tan claramente que ustedes pueden ver 1 Corintios 14 para que estudien en sus casas que Pablo dice yo hablo lengua y más que todo ustedes otra vez dicen incluso pero si ustedes ven ese capítulo van a ver que Pablo nunca prohíbe que se hablen lenguas el énfasis en ese capítulo que está en que se utilice se desarrolle en la iglesia pero que se haga de manera apropiada bajo un orden establecido por ejemplo todos ustedes ahora se levantan y oran en lenguas Pablo va a decir ¿para qué hacen todo esto? esto no tiene orden ¿para qué sirve? por eso dice Pablo si no hay intérprete que hable entonces para sí mismo en ese caso y también Pablo en 1 Corintios 13 14 él cuando dice por ejemplo mejor que busquen sobre todo busquen el don de profecía dice tampoco quiere decir con eso que el don de profecía es mayor que el don de lenguas no sino que el contexto nos está enseñando nomás que para ese momento específico para esa iglesia específica el don de profecía podría traer edificación porque no había necesidad de un intérprete de un intermediario y entonces a partir de ahí nosotros comprendemos y creemos como iglesia más que vencedora en el don de lenguas bajo un orden también como suele decir nuestro querido pastores y algunos suelen decir pero esperá un poco solamente en ese capítulo en toda la Biblia se habla el don de lenguas solamente en eso entonces ya es raro ya es sospechoso y algunos te van a decir y solamente 1 Corintios 11 habla de la Santa Cena y después Mateo y después nunca más habla Pablo de eso entonces ya no tengo que practicar ni creer en eso no totalmente por eso creemos en la continuidad de los dones espirituales cristian nosotros creemos que su uso no está sujeto a la fundación de la iglesia o al cierre del canon como algunos creen sino que su uso está sujeto a dos aspectos que Pablo menciona de forma clara en el Nuevo Testamento número uno evangelización los dones espirituales sirven para evangelizar y dar testimonio del Señor y la pregunta es ¿necesitamos hoy día dar todavía testimonio del Señor sí o no? por supuesto que sí entonces se necesita y se requiere todavía de los dones espirituales no existe razón para que cesen y en segundo lugar se requieren de los dones espirituales porque la iglesia necesita seguir siendo edificada y el propósito del ejercicio de los dones es la edificación de la iglesia y si hoy seguimos necesitando edificación entonces no hay razón para que los dones en ese sentido cese y este es el orden que Pablo trae Cristian y Víctor porque justamente estamos hablando de los abusos y el orden cómo podemos pensar equilibradamente acerca de esto y fíjense que ya en la iglesia antigua aparentemente había abusos y desórdenes por eso Pablo habla de los dones espirituales y del ejercicio de los dones y Pablo dice lo siguiente dos cosas nomás tienen que centrarse queridos hermanos para no caer en abusos y en desorden prediquen coherentemente y edifíquense si no entra dentro de esos rangos no tiene sentido entonces el ejercicio de los dones espirituales y ese ejercicio se da dentro del contexto de la iglesia local esto es importantísimo entender Pablo jamás habló del ejercicio de los dones de un ermitaño que está encerrado en su pieza viéndolo su predicador favorito de youtube no Pablo vincula el ejercicio de los dones con el deseo de servir en la iglesia local si vos querés dones espirituales si le pedís a Dios dones espirituales eso tiene que estar conectado a tu deseo de servir en la iglesia local si no está conectado a ese deseo dudo que el Señor te lo pueda dar o te ayuda a descubrirlo así mismo bueno les lanzo un desafío hablamos del don profético o empezamos con las preguntas las preguntas genial si si podemos inclusive tal vez haya preguntas relacionadas a eso pero sería muy interesante también tocar bueno arranquemos con las preguntas hermanos queridos como hacemos con la micrófono que sea más conforme al tema Víctor querido si el rapto el anticristo y eso ese tipo de cosas no son al tema el chip super yo quiero voy a gracias al Señor por estos hermanos amados que le aman tanto a Cristo que son también formados por el Evangelio tengo la gracia de participar también en el tema de las preguntas vamos a tener 10 minutos de preguntas así mismo quiero también antes de comenzar con relación al tema de los dones fíjense que Clemente que era obispo de Roma él después de que Pablo ya parta ya muera Clemente hay una carta que le escribe a los corintios si la carta de Clemente a los corintios si la carta que le escribe a los corintios una de las pruebas más grandes tempranas del cristianismo de como el cristianismo es histórico la deidad de Cristo nosotros por ejemplo si es que hoy desaparece la Biblia con las cartas de los padres apostólicos nosotros podemos prácticamente de todo lo que ellos citaron las escrituras nosotros podemos armar la Biblia de nuevo reconstruir prácticamente o mínimamente el mensaje principal del Evangelio Exactamente o sea es increíble eso y Clemente atiendan Clemente le vuelve a escribir a los corintios y saben que los mismos problemas continuaron los mismos problemas desorden el pecado otras cosas así ustedes pueden ver la carta de Clemente se puede ver en internet y también con relación a este tema de los dones y el gran drama como están diciendo los hermanos es el tema de los dones extraordinarios y los dones ordinarios porque esos dones extraordinarios Dios le dio a los apóstoles y el gran debate es este el el apóstol Pablo Pedro oraban por un enfermo ponele que el apóstol esté acá y diez personas estaban enfermas si o si alguien iba a sanar si o si alguien tenía que sanar porque tenía ese reflejo de señal estaba sujeto a los apóstoles ahora una cosa que yo miro en Corintios a quien le estaba hablando Pablo ahí a los apóstoles o a los hermanos a los hermanos y sobre que dones estaba hablándoles el don de sanidad don de sanidad don de lenguas don de profecía quiere decir que los dones estaba operando sobre el bulbo es decir no sobre los apóstoles sobre los que Dios había delegado esas señales para comenzar la iglesia entonces sobre quienes estaban operando esos dones sobre Roberto sobre Andrés sobre Juan sobre Cristian sobre los hermanos y ahí podemos ver que el apóstol le dice si procure los dones mejores háganlo para la edificación de la iglesia no para enseñorearse y para mostrar que la unción está sobre usted entonces esos dones están en la iglesia están vigentes de alguna manera nosotros no estamos diciendo que así como estaba sobre el apóstol Pedro así está el don sobre tu vida si o si la gente va a sanar no vos tenés que buscar vos tenés que trabajar para que Dios vos empieces a buscar ese derramamiento del Espíritu Santo en medio de la congregación como dijo Víctor voy a ir a orar por sanidad yo voy a ir a orar creyendo que el Señor va a orar él es el dueño de los dones porque la Biblia dice el Espíritu Santo da como él quiere y los dones son para provecho no para que yo me glorifique sino para Dios entonces en ese sentido hermanos nosotros podemos ver que esos dones estaban sobre el vulvo o sea sobre la persona ordinariamente y nosotros tenemos que buscar el mover de Dios que Dios haga su voluntad sobrenatural por ejemplo Agustín de Hipona él cuenta un ejemplo en los años 300 y ahí es el problema cuando la gente empieza por ejemplo a tomar ya los objetos dice que oraron y una hermana tomó agua como agua bendita y se sanó un cáncer dice y ya después la gente empezó a decir bueno vamos a bendecir el agua entonces tal vez el agua tenga un entonces ahí es donde la gente empieza a tener esos problemas entonces el mensaje de Cristo y su Espíritu siguen vigentes y nosotros no tenemos que tener miedo por causa de los abusos hermanos queridos sin problema movete de mover de Dios el Señor va a hacer obviamente la Biblia habla de que el Dios pone gozo de que Dios pone de repente convicción de pecado ¿a quién no le pasó que en su convicción de pecado se sintió tan triste tan triste y esa tristeza se refleja en algo y a veces también la alegría ahora cuando yo vengo acá en la iglesia y estoy demasiado feliz Dios me trae un gozo del Espíritu Santo ahora si yo empiezo a hacer carcajadas 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 y estamos todos reunidos acá estamos reunidos y hay un orden eso dejó de ser de Dios porque vos no estás siendo guiado por el Espíritu Santo vos tenés que moderar ahí en ciertas áreas tu alegría tu tristeza por ejemplo hay veces que bueno vos estás con una convicción de pecado y estás llorando tanto estás llorando tanto que esa expresión de emociones también tenemos que moderar porque después ya comienza la prédica no puede estar todavía así llorando así todo el mundo escucha y ya estás desatendiendo las cosas que son de Dios entonces tenemos que nosotros aprender y Dios está trabajando ahí ¿sí o no? ahora el tema es que nosotros creemos que Dios no puede salir afuera y seguir trabajando con nosotros entonces tenemos que moderar a cualquier lugar por eso Pablo puso ese orden y dijo dijo Pablo hermanos se van a decir están locos va a venir alguien y se va a tropezar modérense ordenense es Dios el que está obrando y va a seguir obrando y vamos a ver ese orden y porque Dios trabaja en ese orden amén justamente pastor cuando nos subimos juntos para orar y dar la palabra yo te dije pastor yo quiero decir algo de parte del Señor no es que yo ya me subí y ya dejen cantar chicos y ahí está la palabra del Señor y ese otra vez nuevamente ese desorden que está diciendo y te conté y te pregunté incluso si me podía subir y dar esa palabra entonces que importante mantener eso porque muchas veces pues creemos don espiritual es sinónimo desorden barullo y no necesariamente y si te pone a vos en el corazón es infalible si vos no das esa palabra todo se pudre y eso es muy importante lo que voy a decir Cristian porque fíjate la Biblia mismo si uno tiene una palabra de profecía dice hágalo en orden esa palabra muchos dicen también esa profecía es la predicación pero si vos ves en romano dice el energema de Dios es como que vos tenés la energía de Dios para animar exhortar y consolar a los hermanos porque la palabra profética nos tiene ahora un sentido de de predicción predictiva así como para decir esto va a pasar hermano no porque la Biblia ya te habla en la revelación de Apocalipsis lo que va a pasar vos ya estás seguro en Cristo en un sentido doctrinal pastor estamos hablando de una nueva revelación no es punto adivinarte tu futuro porque hay gente que quiere que Dios te muestre tipo en el tema de las cartas vos ves el tema de la hechicería te muestras las cartas tu futuro y todo eso tu futuro está asegurado en Cristo la victoria ya está en vos vos sos más que vencedor vos sos un hijo de Dios vos vas a llegar a ese tema final ahora Dios nos da palabras para exhortar consolar edificar la Biblia dice consuélense uno a otro si o no edifíquense uno a otro si o no lleve la cara uno a otro ¿y por qué tenemos miedo de darnos palabras de parte de Dios darnos un versículo de parte de Dios no Dios no necesita darme ninguna palabra personal mentira porque la Biblia dice en la multitud de consejos hay sabiduría ¿por qué la Biblia te dice si vos sentís una percepción de Dios espiritual vos lo que tenés que entender es que no es no es infalible eso para eso la Biblia te regala a los maestros los pastores los hermanos que te puedan que te puedan ayudar por ejemplo ¿por qué cuando vos necesitás un consejo te vas y recurrías a tu pastor? porque el pastor tiene esa sabiduría de parte de Dios tiene más experiencia de parte de Dios y esa palabra que Dios ya te puso en el corazón por eso la Biblia dice vos no necesitas que nadie te enseñe pero ¿por qué Dios puso maestros pastores hermanos en la fe? porque es el medio que Dios quiere aunque vos ya tengas ese entendimiento de la Biblia siempre es importante escuchar esa confirmación a través de gente que tiene más sabiduría que vos le puedas decir pastor yo siento esto y ahí como que te da más luz porque Dios hace que los 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 dones se muevan en forma corporativa entonces yo no necesito que Dios me dé alguien me dé una palabra personal hermano mentira ¿sabe por qué? la Biblia dice anímense unos a otros exhórtense unos a otros consuélense unos a otros a veces vos estás en un día triste parece una sequedad y te voy a decir una cosa ¿sabe qué Dios hace? Dios a veces permite que esté así para que vos dependas humildemente también del hermano que está al lado que venga y te diga varón estuve orando por vos y estuve orando por vos y este versículo me vino a la mente en el ojo parece que así vos te animaste y creíste fue como que algo que te activó y eso es un don profético hermano es un don que Dios usa para animarnos exhortarnos Pablo dice la palabra profética es para exhortación consolación edificación no para que vos tengas una revelación nueva no es que Dios te va a mostrar ah había sido ahora bajo un ángel del cielo y yo tengo que usar un libro del mormón aparte de la salvación de Jesús no es eso es para nuestra edificación para nuestro consuelo y yo te digo Dios trabaja si Dios quiere trabajar a nivel cuerpo Dios quiere que vos también le des palabra de aliento nosotros acá practicamos mucho eso por eso en los cultos de los sábados yo le digo a los chicos bueno ahora este grupo de la derecha va a orar ora 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 y va a empezar a orar porque está a su lado y automáticamente empieza a orar a orar acá nosotros tenemos un testimonio por ejemplo Santi vos decís Santi no yo no tengo ni una unción profética tal vez vos decís Santi verdad pero Santi y Azul ellos estuvieron orando por unos hermanos vinieron por primera vez ellos nunca pisaron la iglesia evangélica y oraron y Dios es como que a través de esa oración le hablaron específico lo que ellos estaban luchando en su corazón y esa gente no se puede olvidar de como ellos fueron edificados por esa oración de los hermanos y eso fue un don de profecía que dice la biblia un energema de Dios en romano dice muchos tienen don de profecía y energema de Dios vos a veces venís y estaba ahí un hermano viene varón vos sos un varón humilde en el Señor y el tipo te dijo y vos estabas luchando con una soberbia y ahí parece que te activó todo y sentiste así como que es cierto yo soy un varón humilde el Señor me llamó a mí yo no tengo por qué enorgullecerme y así te activó todo y esa es la obra que Dios hace a nivel de su pueblo animarse consolarse y exhortarse pasa a veces que vos estabas orando por alguien a mí me pasó muchísimas veces orando por alguien y que vos así literalmente es como que Dios te muestra en una película ciertas cosas ahora el problema está cuando vos agarrás y crees que ese poder es infalible vos podés tener percepción espiritual y aportás tu grano de arena sobre la persona y la persona como le tiene ya a Dios en su corazón eso también es como que Dios va uniendo no tenemos que tener miedo de orar unos por otros no tenemos que tener miedo de darnos palabras de aliento de ánimo si vos haces eso siempre te garantizo que cada vez vas a ser más preciso porque la Biblia dice que aquellos que estamos ejercitados en las cosas espirituales ejercitados justamente vamos a ser más eficaces y vamos a poder discernir entre el bien y el mal y esa es una bendición hermano hay que moverse en esos temas de ser hombre de oración e imponer mano orar por la gente que Dios haga la obra yo entiendo que es Dios el que tiene el control de eso tenemos unos minutitos para la pregunta a las 12 en punto tenemos que terminar así que tenemos 10 minutos gente está Pauli quien más vamos a usar la mano y vamos a preguntar abiertamente y si no sabemos qué contestarte hermano bueno amén vamos a buscar vamos a estudiar vamos a pero Dios está acá presente ahí está Tony ahí está Ale Ale primero después Tony dale Ale bueno buen día buen día Iglesia no es una pregunta pero más bien es para que puedan desarrollar un poco mejor acá en Mateo 12 31 habla sobre que no va a ser perdonada la blasfemia contra el Espíritu Santo que es el único pecado que no se que no se perdona se podría desarrollar un poco amén voy a responder rápido eso algunos algunos dicen que esa blasfemia del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo viene a tu vida verdad y vos le rechazás vos te endureces entonces ese es el pecado que nunca va a ser perdonado rechazar a Cristo rechazaste el testimonio del Espíritu Santo en otro sentido leí al doctor Arce Sproul en su momento que en ese contexto decía que es blasfemar contra el Espíritu Santo o sea no puede entrar eso que te acabo de decir recién porque es decir algo en contra del Espíritu Santo entonces se lleva al contexto de la época dice abiertamente en la Biblia ellos sabían que Jesús vino de parte de Dios verdad porque aclara la Escritura sabían que era de parte de Dios sabían que nadie podía hacer los milagros que se hacía si Dios no estaba con él ellos vieron esa gracia de Jesús ellos vieron que Jesús profetizaba ellos vieron que literalmente esa gracia de Dios estaba eso y ellos a pesar de eso ellos decían que era el diablo habiendo visto el poder del Espíritu Santo habiendo visto que era de Dios ellos blasfemaban y que decían ellos Belzebú o Satanás el que está haciendo la obra por vos entonces ahí podemos ver no se configura a nuestro tema de que yo soy un tipo rebelde de que yo no le recibo a Dios todo eso tal vez en su último día de la vida vos vas a ver nosotros con el pastor Emilio tuvimos cuanta experiencia de gente que era super dura y el pastor Emilio fue a orar ese día que iba a morir y cambió el corazón de la persona boom se fue con Cristo se arrepintió dijo yo pido perdón trató de solucionar todos sus problemas ¿entendés? no, no era una persona que se resistió pero en ese contexto ellos siendo los religiosos de la época ellos decían esto viene del diablo entonces Jesús ahí vos te das cuenta de esa no dureza pero ahí nosotros decimos Señor ¿por qué vos fuiste tan duro con esta gente? porque literalmente era gente que eran enemigos de la cruz decía Pablo y decían esto mintiendo son de este Jesús es del diablo entonces en ese contexto nosotros podemos ver esa blasfemia del Espíritu Santo que en este tiempo vos cuantas veces le hemos escuchado por ejemplo acá hay chicos que se han convertido y han dicho decirle al Espíritu Santo que me guarde en un lugar así burlando ¿cuántos no se han burlado al Espíritu Santo acá? sin embargo después le ve acá te alabaré te glorificaré porque se convirtieron entonces no se está refiriendo a ese contexto ahora después está el hermano podemos seguir el Señor acá también dos consultitas rápidas uno es ¿cuál es la diferencia entre los dones espirituales ordinarios y los talentos naturales? y otro sería sobre los dones extraordinarios ¿qué tanto control tiene una persona sobre eso? el primero puedo responder la diferencia entre dones espirituales y talentos es siempre todo un debate y hay que partir hay dos posturas que pueden ser extremas que están los dones espirituales en que supuestamente no tienen ningún tipo de relación con los talentos naturales es decir por ejemplo alguien que sabe enseñar ponele pero una persona aprendió de sus padres a cantar entonces es algo natural en la mano viene del Señor entonces son una postura extrema pero hay una postura más equilibrada en la cual yo estoy de acuerdo que partimos de 1 Corintios 12 que dice que son manifestaciones del Espíritu definitivamente cuando uno se convierte el Espíritu Santo le da un don pero resulta ser también que cuando uno se convierte puede ser intensificado dice algunos o vigorizado por el poder del Espíritu Santo según el talento que tenga ¿qué significa eso? otra vez vuelvo a la enseñanza supongamos que un tipo que sabe hablar tiene verba y siempre fue un impío un inconverso el tipo de este y después se convierte y ya tiene ya una capacidad de oratoria pero ahora se convierte y el Espíritu Santo le da ahora la gracia para justamente ejercer ahora ese don y ese talento natural y ahí como que se combina entonces los dones espirituales y el talento pero no es regla porque hay también personas que quizá nunca en su vida hablaban frente a 10 personas pero se convierte el tipo ya le habla a las multitudes y ese es un don espiritual muy visible entonces no hay una regla general en cuanto a eso pero pero de que se combina muchas veces el Espíritu Santo y los talentos naturales es categórico y me acuerdo de Apolo por ejemplo Apolo dice que era un hombre de elocuencia de gran oratoria dice Hechos 18 y esto quizá ya era antes de su conversión y se habrá convertido él y ahí más que nunca él ejerció plenamente ese don y el segundo no me acuerdo de la pregunta voy a responder con relación a eso fíjate Tony que todos los hombres tienen ciertos dones naturales los talentos de la vida pero cuando se trata de las cosas de Dios Dios quiere cumplir un propósito y ahí él reviste de un carácter y un poder específico por ejemplo ¿cuál fue la primera unción del Espíritu que vemos en la Biblia en el Antiguo Testamento? ¿sobre quién cayó? ni se van a acordar los nombres yo no me acuerdo de los nombres si vos me preguntabas decime los nombres pero sí me acuerdo qué hacían ¿sabes qué hacían? trabajaban con el oro con el bronce y con el arte vino la unción del Espíritu Santo sobre esos varones en Israel que tenían que hacer el tabernáculo te puedes imaginar y ahí vemos cómo la unción del Espíritu Santo está en algo que vos decís qué banal las artes qué banal cómo puede ser la unción del Espíritu Santo reposó sobre ellos entonces cuando Dios va a hacer una obra espiritual Dios te va a traer de una manera general acá por ejemplo hermano voy a poner el ejemplo de nuestro hermano Ito que es el hermano del Pastor Emilio vos acá le puedes traer a cualquier arquitecto perito todo lo que sea capo en la parte de de arreglo todo eso vos ahí tú le pones algo a la iglesia se le puede competir a uno el otro el tipo así entiende las cosas que vos decís tal vez no te va a predicar pero él entiende lo que es algo que se acomode a la parte a un adorno cristiano un diseño interior por ejemplo un diseño interior algo así tipo espiritual tiene también el don para el otro porque vos le traes a un arquitecto inclusive nosotros tuvimos un caso con el predisterio que le trajimos a uno de los mejores arquitectos para nuestro tema y a él le costó muchísimo entender cómo era el tema de los campamentos cristianos todo eso sin embargo hay gente que vos le traes y capta la idea espiritual este acá necesitamos para este lado acá entonces hay cosas que son obviamente espirituales hay gente que tiene un talento normal pero a un profesor por ejemplo tiene la capacidad de enseñar pero le ponen el púlpito de descuidad y no sabe cómo dar eso porque eso literalmente es del poder de Dios eso nos enseña entonces pastor Federico que no solamente los dones espirituales se limitan a cuatro paredes de un templo ahí donde el señor te puso hermano querido como abogado como arquitecto como futbolista lo que sea ese es el lugar ese es tu púlpito es cierto pero así también como le estoy diciendo a él hay cosas que son ministeriales de la obra que Dios capacitó especialmente y que literalmente aunque haya maestros evangelistas Lutero cuando él dijo el sacerdocio del creyente y el rey que todos los cristianos son sacerdotes y reyes con eso él no quiso quitar de que hay gente que se dedica a una obra así tipo profesional que se dedica a eso porque Dios le imparte esa bendición y con relación a lo extraordinario y todo lo demás es muy diferente a lo que estaba sobre los apóstoles es categórico esa señal eso que por eso Dios le escogió a ellos para algo y que ellos tenían que ser testigos o sea estaba el apóstol ahí y literalmente era como Jesús dijo resucitaban la gente sanaba la gente de una manera que era totalmente diferente ahora nosotros no tenemos esa potestad literal como ellos entonces constantemente tenemos que estar dependiendo de esa obra de Dios y buscando que Dios haga las cosas si yo me voy y oro por una persona y la persona no sana entonces yo ya tipo determinista como estoico ya digo bueno que se banque y que y ya fue la voluntad de Dios no yo tengo que seguir buscando de Dios yo tengo que seguir buscando que Dios traiga gracia yo tengo que seguir haciendo que que Dios pueda manifestar eso sobrenatural en su vida y te voy a decir una cosa teniendo esa actitud uno se pone en los lentes de Dios y uno empieza a ver milagro diferente de parte de Dios yo me acuerdo mi papá murió de cáncer yo no paré de orar por mi papá hasta el final y Dios me dio unos lentes a mi me dio unos lentes que yo le miraba a mi papá de una manera así que Dios estaba obrando en su vida y eso sabe que hacía que mi papá en su proceso de enfermedad él siguiera teniendo fe mi papá hasta lo último creyó él estaba hasta el final y sabe que la Biblia dice el corazón alegre es el mejor remedio hermoseaba su rostro hizo que sea digno su palpitar su caminar hacia el último día de su vida entonces se vieron milagros sobrenaturales de otra manera en ese caso Dios podía sanarle si quería claro que sí Dios lo iba a hacer yo no dudé nunca pero eso era lo que dependía de Dios no de mí entonces ahí creo que respondo en algo lo que estuviste preguntando la paz Lilian también este señor estaba primero y la paz Lilian vos querés seguir diciendo quiero añadir nomás algo importante a Tony hay dones y talentos que tenemos que verlos dentro del rango de la gracia común de Dios y la gracia común de Dios tiene la particularidad de que bendice a todos los hombres independientemente sean cristianos o no por ejemplo hay muchos a mí por ejemplo me encanta la filosofía le leo a muchos filósofos que de repente no tienen nada que ver con Dios pero admiro la mente profunda que de repente puede llegar a tener así también hay personas que cantan muy bien que hacen un montón de cosas se nota el talento pero que entra dentro del rango de la gracia común de Dios ahora lo que hace el Espíritu Santo como estuvo mencionando Cristian es agarrar esos dones esos talentos naturales lo potencia y lo dirige hacia la edificación de la iglesia eso es distinto bueno muchas gracias mi nombre es Mario soy misionero cristiano en estos últimos 14 años quería compartirle el Espíritu pone mi corazón hacerlo recurriendo cuatro países distintos esta es la tercera vez que veo a nivel de importancia y de iglesia hablar del Espíritu Santo así de grave estamos en cuanto darle la honra que él merece así que los felicito y bendigo este congreso y sus vidas porque realmente es el Dios viviente de estos tiempos que tenemos que resaltar dignificar ahora en ese orden quiero hacerle dos preguntas una muy básica hacen alguna distinción ustedes entre dones y talentos y la segunda he visto en este caminar tristemente como muchos hermanos pastores principales de iglesias importantes incluso que están en la televisión en programas y en canales también de mucha proyección están declarando que si en la iglesia no hay milagros evidentes el Espíritu Santo no está presente y quiero que entonces nos digan si están de acuerdo con eso en iglesias que hay muchas si no hay dones evidentes milagros evidentes ellos piensan que no está el Espíritu Santo presente gracias respecto a la primera pregunta sobre la distinción de dones y talentos creo que hay algo importante que es hermenéutico que tenemos que entender yo creo que no deberíamos armar una estructura sobre la base de términos la Biblia puede utilizar el término talento y dones y nosotros no nos tenemos que armar toda una teología para empezar a hacer distinción cual para lo que es talento para lo que es don etcétera no deberíamos hacer eso lo único que tenemos que entender es que hay dones o potencias espirituales que el Señor da a sus hijos para edificación y evangelización siempre y cuando se encuentran dentro de esos límites y cumplan esa función son dones de Dios sean ordinarios o extraordinarios y si queremos podemos distinguir los talentos naturales como estuvo mencionando Cristian que entra dentro del rango de la gracia común por ejemplo hay músicos que tienen talento para la música pero literalmente pueden cantar cualquier cosa ellos tienen talento pero no tienen la unción del Espíritu Santo no tienen la llenura del Espíritu Santo no le tienen al Espíritu Santo pero tienen talento solo que tristemente están usando ese regalo de Dios para servir al pecado y con respecto a lo a lo otro era del milagro Jorge el milagro bueno en primer lugar yo diría lo siguiente hay muchas formas que el Espíritu Santo emplea para edificar a su iglesia y esas formas no necesariamente tienen que incluir eventos sobrenaturales todo el tiempo en la escritura nosotros vemos que Dios puede edificar a su iglesia a través de la exhortación la predicación la enseñanza se puede adorar a Cristo puede haber una predicación cristo-céntrica evangelio-céntrica donde Él sea el centro puede haber una oración pública se puede promover a la santidad puede haber frutos del Espíritu Santo que se ven en el carácter y en el deseo de servir en el ministerio y por supuesto que el Nuevo Testamento te lo va a aclarar y te va a decir esas son evidencias de la presencia y el obrar del Espíritu Santo y ahí creo que depende mucho también Jorge de que definimos que es milagro un milagro es respirar un milagro puede ser sanidad un milagro puede ser muchas cosas y yo entiendo hermano mira agradecerte que el Señor te sigue usando en tu ministerio que sigue siendo un varón de Dios el Señor te sigue dando palabra nosotros estamos en desacuerdo con lo que dice esa gente porque la Biblia dice que la señal de una iglesia verdadera es el mensaje que sea un mensaje cristo-céntrico que sea un mensaje que glorifica a Dios y el carácter del Espíritu Santo que tenemos que dar el fruto del Espíritu esas son las señales que Dios habla porque ciertos milagros que la gente se adjudica dice y se autoyeva la gloria la palabra de Dios dice ahí en Mateo abiertamente que ellos van a decir en aquel día hicimos milagro en tu nombre expulsamos fuera demonio profetizamos y abrimos la puerta Señor por favor y el Señor va a decir nunca les conocí hacedores de maldad entonces la señal verdadera de una iglesia es el mensaje cristiano bien cristo-céntrico y el carácter espiritual que tenga los frutos del Espíritu Santo darle un aplauso al Señor por eso nosotros más que nunca estamos unidos y queremos estar seguir uniendo con toda la iglesia bueno mi amada Paz Lilen por favor gracias buenos días a todos bueno me gustaría compartir una unos versículos bíblicos en relación específicamente al punto que ustedes tocaron de que si podemos hablar o no con el Espíritu Santo me parece que como iglesia y el liderazgo en general tiene que ser muy responsable es una pregunta muy fuerte y contundente para nuestro progreso en el crecimiento del conocimiento de Dios si nosotros no aprendemos como tener porque alguien dijo no es solamente el saber que hay que tener comunión sino que es como tener comunión con cada persona de la Trinidad tenemos que convenir lo siguiente la revelación de Dios en su plenitud ha sido progresiva desde el antiguo hasta el nuevo testamento la Biblia dice con respecto en el nuevo testamento respecto a la comunión con el Espíritu Santo apenas le voy a dar tres versículos bíblicos y hay muchos más segunda de Corintios 13 14 que la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión convengamos que comunión ¿qué significa? comunión y cuando yo tengo comunión cuando yo me siento a tomar un café contigo expresas tus sentimientos me contas tus ideas me contas tu vida y yo hago lo mismo la comunión implica diálogo y una un darse mutuamente de información por lo tanto dice no solamente con Cristo no solamente con Dios sino la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes Amén entonces está hablando a todo el cuerpo de Cristo primera de Juan 3 24 dice los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él Él permanece en comunión con ellos nuevamente el enfoque a la comunión y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros empieza usando la palabra Dios y hemos conceptualizado que Dios para nosotros es la Trinidad por lo tanto está hablando en un aspecto totalitario Padre Hijo Espíritu Santo es con quien debemos de tener comunión en totalidad tercer versículo Filipenses 2 1 al 2 por tanto si hay alguna consolación en Cristo el apóstol Pablo está apelando a las evidencias de la presencia de Dios en medio de su pueblo y le está diciendo si es que realmente hay algún consuelo de parte de Cristo en la vida de ustedes si algún consuelo del amor cosa que podemos responder positivamente si, cierto Cristo ha traído consuelo a nuestra vida si, cierto Cristo es el consuelo de nuestro cuerpo en Cristo si alguna comunión con el Espíritu si hay alguna comunión con el Espíritu completad mi gozo si todo eso es real en la comunidad de los cristianos entonces el apóstol apelando a una respuesta positiva que es si, amén eso es real en medio de nosotros entonces completen mi gozo sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor unánime sintiendo una misma cosa en el Antiguo Testamento nosotros tenemos nos podemos dar cuenta que de hecho el Antiguo Testamento es una introducción a la revelación progresiva de quien es Dios el Antiguo Testamento como dice mismo acá un versículo último que quiero compartir con ustedes donde dice lo siguiente ténganme paciencia en segundos le voy a estar dice y sabemos no se me perdió el versículo bíblico donde habla que sencillamente que Dios le dio a Moisés una revelación y que Jesucristo vino a mostrarnos en plenitud la revelación que Moisés fue administrador en un principio porque toda la ley era la sombra de lo que habría de venir viene Cristo el Antiguo Testamento nos da una introducción reveladora de la Trinidad Jesucristo el primer la primera persona que se nos revela en integridad cara a cara una persona de la Trinidad él dijo me voy para que venga segunda persona de la Trinidad me es gravísimo que la iglesia no tenga comunión con el Espíritu Santo porque es una progresión reveladora la comunión con el Espíritu Santo tenés comunión con el Espíritu Santo estás progresando en tu comprensión de quién es Dios y el Espíritu Santo está acá para que él nos revele una plenitud una parte más de la plenitud de Dios luego dice la palabra que cuando venga Jesucristo él nos va él va a entregar el Principado al Padre empezará una nueva era y nosotros tendremos completa la revelación total valga la redundancia de quién es Dios es un pecado que la iglesia o que gente liderazgo esté diciendo no hables con el Espíritu Santo porque eso es idolatría es algo descabellado y es antibíblico así que eso nomás quería hacer un aporte porque fue algo de mi vida también agradecerte paz una cosa hermano Pastor le felicito Pastor realmente es una riqueza inmensa lo que han expuesto porque esto hace también que este grupo de personas y los que están por internet puedan ver como la palabra de Dios trae un equilibrio sano porque también el abuso que ha caído lastimosamente la iglesia en general es que la letra mata el espíritu y lo que mata no es el espíritu lo que la letra mata son los abusos y el apóstol habló en un contexto muy distinto a esto quiero que eso nomás destacar como Pastor porque acá exploto si no digo esto le felicito y me siento sanamente orgulloso de todos ustedes gracias Pastor gracias Pastor un aplauso al Señor para los muchachos gracias